María la del barrio soy ¿Sabía que Fernandito de la Vega había estado muy enamorado de Soraya Montenegro? Sí, señor. ¿Y no le pareció raro que fuera a hablarle a usted de amor y de matrimonio? No, señor. ¿Por qué no? Porque yo sabía que él ya no quería a Soraya. ¿Cree que su madrastra estuviera enamorada de Fernandito de la Vega? Uno de los invitados. ¿Y qué pasó con Fernandito de la Vega? Se desmayó y se lo llevaron. ¿Qué más sucedió? Después Soraya se llevó a Esperanza y me encerró con llave. Y no sé más, no sé nada más. Es que todo es mentira. No le pueden hacer caso a una loca. No hace más que repetir lo que le enseñaron que debía decir. La que dice mentiras es bella, por favor. ¡La mentira es bella! ¡La mentira es bella! ¡La mentira es bella! ¡Silencio! Cuando la conoció, era extraña, uraña. ¿Nandito dijo eso? Sí. ¿No era verdad? Sí, señor, era verdad. ¿Lo ven? ¿Es esto normal, señores del jurado? ¿Es acaso posible que una mentalidad en esas condiciones tergiverse los hechos ocurridos en una noche en que su cerebro se desquició? Señores del jurado, protesto enérgicamente de los argumentos fuera del lugar del abogado del acusado. Y su opinión profesional, doctor, aduce que la gravedad de Esperanza se debió a una caída por la escalera o a que fue golpeada brutalmente por la acusada. ¿Qué piensa usted? La lesionada tiene golpes en la cabeza y no se puede precisar exactamente cómo los recibió. Pero me inclino a pensar que la señora Esperanza sí rodó por la escalera. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? ¡Soy inocente! ¿Usted es muy amigo de la acusada? Nos conocemos. ¿Y qué concepto le merece a usted la acusada? ¿Le parece una mujer de honor o una persona de moral dudosa? Tengo el mejor concepto de ella, señor. Soraya Montenegro es una mujer muy fina. Toda una dama. ¿La visitaba a menudo? Iba a sus reuniones. El licenciado de la Vega quiere acusarme y acusar a mis amigos de más cosas. Decir que en mi casa se cometían delitos. Se bebía licor mezclado con sustancias tóxicas. ¡Me calumnia! Si lo digo es porque... ¿Qué pruebas tiene? ¿Qué pruebas tiene, señor? ¿Cómo no? ¡Silencio! ¿Qué sabe usted de la noche de los hechos? No sé nada, señor. ¿Por qué está aquí, entonces? Porque me citaron como testigo y soy amigo de Fernandito de la Vega. Pero de los hechos no sé nada. ¿Estás seguro que estaba ahí, verdad? Ay, claro que sí, abuelo. Y me ayudó, es la verdad. Se suspende en la sesión y se convoca para mañana a las 10 para que tenga verificativo la audiencia en que tendrán lugar los alegatos de los señores abogados y el veredicto del jurado. Este jurado, después de haber escuchado las declaraciones de los testigos y revisando las pruebas presentadas, declara a la acusada